muy buenos días queridos amigos ¿Cómo están? Los saludo cariñosamente en este día primero de junio del año dos mil veintitrés. Les recuerdo primeramente que hoy día como todos los jueves tenemos el gran programa con nuestro maestro y amigo don Hermógenes Pérez de Arce a las diecinueve horas, siete de la tarde, así que están todos cordialmente invitados. En segundo lugar, les recuerdo que ustedes pueden ser eh patrocinadores de este canal, mecenas de este canal, eh, en ingresando Patreon, www.patreon.com slash más guión bajo silenciada y ustedes entran y eligen el aporte que ustedes quieran, tres, cinco, siete, nueve, quince dólares, creo que es el máximo, son montos muy pequeños, pero que eh un aporte mensual le significa mucho para este canal, para que este canal siga existiendo y siga entregando los contenidos de calidad que les ha entregado desde siempre. Lo otro que si no quieren ser mecenas del canal, no quieren hacer un aporte mensual regular, aquí tienen esta cuenta Ruth, donde ustedes pueden aportar lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, y en el momento que quieran y por el monto que ustedes decían, porque esto es voluntario. Ok, dicho esto, ya vamos a entrar en tema inmediatamente. Eh, voy a retomar el tema del video que hice ayer sobre el ministro Ávila, el ministro de Educación, eh, que al parecer va a ser acusado constitucionalmente, eh, por infringir, ¿no? Cierto, normas mínimas de, de respeto y de decencia con nuestros niños chilenos. ¿Y por qué retomo este tema? Porque fíjense que yo me empecé, empecé a investigar más de esto, eh, porque yo digo, ¿cómo puede ser posible que una persona, un señor, a que, independientemente que sea homosexual o no, eh, quiera pervertir a nuestros, a nuestros niños? Y, y me encontré con varias situaciones que se las quiero comentar en este momento y que le, ahí les va a hacer sentido qué es lo que está haciendo este gobierno de Gabriel Boric y qué pretenden lograr con lo, eh, hipersexualizar a nuestros niños. Bueno, les cuento que, eh, hubo un encuentro muy reciente, hace poco tiempo atrás, entre, eh, Irina Caramano, la polola del señor Boric, y la ministra de Igualdad de España, la señora Irene Montero. Bueno, esto, este encuentro derivó en que Chile copió la agenda de género que impuso el gobierno de coalición social comunista que encabeza Pedro Sánchez, en España. Bueno, no conforme con haber malgastado fondos públicos por un equivalente superior al medio millón de dólares para promocionar el reggaetón feminista para niños y videos de porno trans, el poder ejecutivo chileno se ve ahora envuelto en otro escándalo por la difusión de una guía de sexualidad afectiva que incluye orientaciones y actividades para niños de educación preescolar, lo que podría costarle el puesto al ministro de educación Marco Antonio Ávila. Eh, parlamentarios republicanos y de Chile vamos, recordémoslo, anunciaron este martes que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro Ávila por pretender confundir la identidad sexual de los niños. También reclaman que no se ha considerado la opinión de los padres que no comparten estas ideologías. No les ha importado que los padres estén en desacuerdo, sino que ellos quieren imponer esto a rajatabla sin respetar a nadie y y menos respetando a nuestros niños. Bueno, esta esta política se trata de de una política que se diferencia muy muy poco de la impulsada por la señora Irene Montero en España, quien no solo presionó la aprobación de la polémica ley trans en España, que permite hasta tres cambios de sexo en dos años, incluyendo a menores a partir de los dieciséis años sin el consentimiento de sus padres, por anoten, sino que además hizo apología a la pedofilia al plantear y defender que, se lo leo textual, lo que dijo la señora Irene Montero, dijo que los niños, niñas y niñes tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana basadas, eso sí, en el consentimiento. ¿Qué consentimiento puede tener un niño pequeño sobre una relación sexual? Me gustaría que alguien me lo explicara, a lo mejor yo soy muy idiota y no lo entiendo, pero para mí, un niño pequeño no puede tener un consentimiento sobre una relación sexual que pertenece al nicho de la gente adulta, no de los niñitos. Bueno, recordemos también otra cosa que es súper importante, queridos amigos, que en el año dos mil diecisiete, durante el segundo gobierno de Michel Bachelet, ya se había presentado con el nombre de, leo textual, orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno. Y esta, esta se trató de implementar, no, no les resultó, esta norma incorporaba dinámicas para niños de edad preescolar y estudiantes de educación básica. ¿Qué les quiero decir con esto, queridos amigos, que esto no es casualidad? No es que el señor Ávila, el ministro de educación, sea un depravado, que seguramente lo es, no me cabe duda, un señor que está impulsando, ¿no es cierto?, una una agenda de género con nuestros niños, para mí es un depravado, no, 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 para mí no, no, no cabe otra explicación, pero esto no viene de él. Tampoco viene de el señor Boric, que es otro idiota, es otro depravado, el Buric, sino que esto viene de una agenda de género, para hipersexualizar a nuestros niños, que viene a nivel de una agenda progresista mundial. Cuidado, esto viene de afuera y esto viene con mucha fuerza, y la única forma de que nosotros paremos esto, es poniéndonos firme, luchando, saliendo a las calles, y no permitiendo por ningún motivo que nadie le ponga un dedo encima a nuestros hijos. Ya está bueno, chilenos, que seamos huevones, perdonen que les diga así, tenemos que proteger a nuestros niños, es una obligación, no es no es una, no es una cosa aleatoria o que podamos decidir si lo hacemos o no, no, es obligación. Todos los chilenos tenemos la obligación de proteger, cuidar y amar como padres, como abuelos, a nuestros niños. No permitamos esto. Les habla Andrés Jadel, de mayoría silenciada. Compartan este vídeo, suscríbanse a nuestro canal, y los espero hoy día a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Que estén bien. Chao.